no más seres divinos bienvenidos a canal canal medio acá estaba yo entretenida pero divino ya empezamos a reírnos muy bien amores de mi corazón espero que se encuentren bien si no se encuentran bien pues vamos a trabajar para encontrar herramientas para que te puedas sentir mucho mucho mejor y si no te encuentras mejor con esas herramientas pues vas a encontrar un caminito si un hilito para tirar y un hilo para tirar para encontrar lo que estás buscando o algo así para campana seres divinos por favor agradece por lo bueno y por lo malo que esté sucediendo en la vida porque no te define si lo que estás pasando en alguna circunstancia que todos los pasamos por alguna circunstancia indecisa o algún problema que tengas alguna tormenta alguna torre alguna cuestión tú eso no te va a definir como ser divinos y lo que te va a definir en la actitud que le pongas a ese tema entonces vamos a agradecer va campana seres divinos vamos a ver qué energía tienen para avisar divinos por favor que vamos a trabajar en el día de hoy esta parte para los nuevos bienvenidos a los nuevos al canal esta parte de generalmente la gocía allá un día muy difícilmente no voy a tomar las cartas porque las energías porque me faltaron muchas estaba diciendo que allá un día muy difícil que se haga esta parte del canal siempre es igual porque esta parte que yo pongo abajo es la parte donde yo leo o trato de buscar aquello que está escondido dentro de ti si tu parte su consciente tus sueños tus pensamientos energía de mi ser divino por favor para buscar de esa manera tu camino si la integración esta me encanta esta es una carta de que habla de puro equilibrio si de puro de pura protección angelical me gusta mucho nueve de copas la pereza el nueve de copas es una energía de estar trabajando por tus sueños si voy a ver que está bajo el mazo si reina de bastos estás trabajando por tus sueños estás buscando tomar unas decisiones distintas a lo que venías quizá tomando en el pasado estás tranquilizándote por alguna cuestión de la vida estás entendiendo si estás tomando conciencia que las preocupaciones no te sirven de nada y estás tomando conciencia de que cuanto más equilibrada estás equilibrado estás en todas las áreas de la vida mejor te va a ir porque es cuando tú empiezas a vibrar una frecuencia altísima y ahí es cuando las cosas llegan a tu vida la reina de bastos me habla de ganas de hacer cosas distintas es como que te estás tomando un tiempo para es como un tiempo vamos a seguir es como un tiempo muy bien paz contigo misma contigo mismo en todas las áreas o en alguna área que tú estás en este momento pensando es como que te estás tomando tu tiempo energía por favor bueno no la voy a tomar la espero que salte hoy no está saltando como me gusta a mí a ver clara del oriente manifestate gracias 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 el mago la existencia estás mirando todo tu cuerpo al centro no lo estás mirando de forma muy diferente wow que si será diferente que será diferente que estás de estas renaciendo estás volviendo a agarrar o tomar tu gran coraje si el coraje del loco el coraje de ser quien eres el coraje de mostrarte tal cual eres estás tienes unas energías tan bonitas ser divino que te felicito si estado salieron juntas y las leo juntas habla de salir de un de un o sea habla de recomenzar esta lectura habla de mucho de recomenzar tenemos el cero el uno tenemos la integración acá que es la templanza la protección que tú tienes espiritual es muy importante y habla de salir de un 10 de espadas a volver a comenzar algo qué es lo que vas a comenzar para muchos van a van a comenzar con básicamente tener confianza en sí mismo si vas a poder lanzarte a algo nuevo el loco es ese 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 paso de fe si me gusta mucho como viene tu lectura tres de espadas aquí aquí vino el problemita porque este tres de espadas aquí veníamos también ser divino veníamos tan interesante y aquí cayó algo o alguien viene de futuro más ok habla que por momentos te vas a asustar ser divino te vas a asustar de la gran transformación que vienes haciendo que vas a comenzar a hacer y bueno hay momentos en que cuando uno se transforma de tal manera como el mago y el loco que recomienzan una vida nueva y de cero hay ciertas lágrimas que vas a tener que llorar yo no te voy a mentir sí porque cuando uno se transforma ciertas energías ya no vibran contigo sí ciertas amistades ciertas ideas ciertos paradigmas antiguos ya no van a ir contigo y ahí como que te va a dar una nostalgia o vas a perder algo si acabas a perder algo voy a preguntar específicamente de qué se habla es como un dolor intenso pero déjame decirte algo me vas a decir ay marcarina no quiero hacer un progreso tan bonito de arriesgarme a algo que me vaya a hacer sufrir no se arreglino no estoy hablando de eso estoy hablando de nostalgia del alma porque obviamente es salir de la zona de confort es para valientes yo te dije que lo que estabas haciendo es para valiente no te me acobardes a último momento se arreglino o no retroceda y si retrocedes que puede pasar porque lo hacemos todo el tiempo somos humanos tenemos esa tendencia a retroceder si retrocedes te vuelves a parar y te vuelves a afirmar y vuelves a arriesgarte en eso que tú quieres tanto es algo que tú quieres mucho sí porque tengo el mago puede tratarse de cualquier cosa es algo mágico es algo casi imposible para ti que a veces logras visualizarlo y a veces lo ves como algo completamente imposible es un sueño realizado en tu mente estás manifestando bien sí y lo vas a hacer vamos a ver prácticamente es de espada tiene que ver con dinero puede ser que alguien te sea ten cuidado ten prudencia con el ahorro un compromiso en el dinero bueno ten cuidado con lo que firmas ten cuidado con lo que firmas aquí hay una persona un compromiso con dinero ten cuidado con lo que firmas ten cuidado con lo que particiones hereditarias particiones de divorcios ese tipo de cosas hay algo aquí que te va a lastimar si hay algo que tenían alguien que tenía un compromiso contigo puede ser un socio un jefe que está como haciéndote llorar por temas económicos lamentablemente hay personas así en este mundo no lo podemos esconder ser divino existen personas que disfrutan disfrutan mucho en en discutir o humillar a las personas en ese en ese ámbito quiero explicarte algo si te pasa eso que hay alguien que te haga ese esa esa traición vamos a decir así con un tema económico tú simplemente sigue tu camino porque el destino se encarga el karma se encarga dios se encarga las energías se encargan tú sigues tu camino si ser divino por favor sigue tu camino caballero de copas es justo lo que te estoy diciendo tú levanta el sentimiento de lealdad aunque esta persona no sea leal tú levantas en la copa de ser leal porque las a la larga la bondad siempre beneficia así es preferible ser humillado que ser el que humilla aquí hay alguien que te humilla tú sigue tú sigue porque tu vida va a estar iluminada ser divino si ese es el caso no si no es el caso de ese tipo de traición es sencillamente una nostalgia a lo que te dejaste atrás pero va a pasar enseguida porque con esta carta del mago en el presente vas a vas a sacar todo de la galera así que vas a tener como como una magia para salir adelante en lo que tú esperas y señor rey de bastos y vas a tener como una actitud muy positiva el rey de bastos habla de movimiento y habla de una personalidad o de un carácter nuevamente las de copas y nuevamente te habla del amor habla de un carácter esto trabajo del mazo que para mí esto se da a largo plazo entonces a largo plazo tú vas a estar o con una pareja renovada o una pareja nueva con lirios me encantan los lirios ahí nuevamente sale los peces que habla de dinero el rey de bastos habla de grandeza en el en lo laboral en lo financiero y también habla de decisiones en ese ámbito así que como te dije a la larga vas a festejar aplaudir y tendrás una sonrisa que no se te va a borrar de la cara vas a atacar champagne es un es un cambio extremo que pediste ser divino es un cambio extremo que pediste y que llegó o que está a punto de llegar y si tú me dices no vaca no estoy pidiendo nada no me resuena si no te resuena ser divino sencillamente continúa escuchando la lectura porque en algo tu vida va a cambiar y eso te lo puedo asegurar no porque el mago y el loco juntos y el 10 de espada es la finalización de algo muy bien bueno me saltó una carta aquí y la voy a tomar raíz de copas aquí hay mucho amor y seis de pentáculos acá hay una persona que quiere colaborar contigo si si ves es una mano es una mano que le da una moneda a otro y es una persona que te lo va a dar desde el amor o sea desde la admiración acá aparece tu primera persona es una persona extremadamente suave si ya está para hablar es una persona suave muy tú este te doy las características una persona que dona su alma si es una persona que trabaja en pos del otro del prójimo esta persona te va a aportar algo vaya a saber que puede ser tu pareja si tienes pareja es una persona que te va a aportar primeramente apoyo en lo que tú quieras hacer si no es una pareja es alguien de tu entorno que viene a darte algo ese 6 de oro pasaron todas las cartas clarifican el 9 de copas el 9 de copas por favor el 9 de copas vamos a ver qué es lo que esta persona viene la carta de la muerte la carta de la muerte en este en este espacio que estamos hablando de una persona que viene a hacer algo esta persona viene a colaborar contigo en ese cambio porque para para que entre algo nuevo ser divino tiene que morir lo viejo acá hay dos lecturas o es una relación del pasado que ya no está en tu vida y tú estás bien con eso es como que es como que no te tomó de sorpresa esta cuestión desde de este nunca jamás porque lo venías transitando desde antes vuelve a repetir los sueños cumplidos y la estrella es como que tú como te voy a explicar es como que tú ya sanaste el karma puede ser tu propio karma o karma familiar como es como que tú sanaste un karma dejaste de repetir patrones que venían repitiendo tus papás tus abuelos para abuelos tus bisabuelos etcétera etcétera para atrás es como que tú completas de secar más y ser divino porque entras con la energía del mago luego de la transformación una transformación direccionada al disfrute o es una persona que tú ya no está en tu vida esa persona noble esa persona noble que tú querías mucho o esta persona te quería mucho ya no está en tu vida por ahora por alguna razón no está en tu vida así 10 de copas al divino madre mía mira hacia dónde te direccionas y están los niños la pareja la copa la casa los árboles el arco iris puede ser una si tienes pareja puede ser que tu pareja esté trabajando en sí mismo en su propia despertar de conciencia su expansión porque es rey de copas y ya llegó a entender las cosas y está transformando su corazón y esta persona tiene muchas ganas de compartir contigo de darte algo que antes quizá no te dio esta persona viene con una intención súper favorable con un 10 de copas en la mano y es un rey de copas guau sardinio si estás soltero soltera bueno espera sentada porque es como es como que las cartas hablan solas y no tengo mucho que decir clarifícame loco vamos a ver hacia dónde va este nuevo comienzo con el loco el loco es una carta que me gusta mucho porque habla de el avanzar si de jugar tela vamos a ver que voy a preguntar con respecto a esta persona así que te apareció acá con el perfecto esa persona el loco la rueda la rueda la rueda de la fortuna sardivino mira lo que es esta rueda de la fortuna como va a girar 10 de copas y rueda de la fortuna es como muy mágico extremadamente mágico hay mucho que es como un impacto grande si hay mucha gente que te admira hay mucha gente que quiere ser como tú o o o es como es como que inspiras a personas y porque vas a inspirar a personas y que van a por esa inspiración o por esa actitud tuya vas a dar ejemplo y estas personas van a tomarte como 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 se dice cuando como alguien que los motiva a hacer cosas qué bonito tu lectura es muy próspera y hay como un perder y ganar en recuperación si tú pierdes y ganas y te recuperas pero te recuperas en una magia abismal es abismal un giro total nuevamente sale el 3 de espadas el edivinor pero aquí vamos a trabajar porque nuevamente sale el 3 de espadas el 3 de espadas no tiene mucha no es una carta polémica como la carta del diablo la carta de muchas cartas la carta del 3 de diablos habla de de lágrimas de de dolores de sangre de frialdad de cuestiones que a veces no entendemos es como que ese giro del destino te va a atraer te va a atraer y el papa te va a traer más que admiración te van a quiero que veas estos dos niños y uno con una rosa roja y una rosa blanca este es tu energía el papa tiene que ver con el orden si es como que tú vas a poner orden en tu vida en principio si porque te salió a ti como energía para ti eso básico si y al poner orden en tu vida y al poner cambios en tu vida porque el número 5 del sumo sacerdote habla de cambios al ser cambios en tu vida o en tu forma de actuar bueno no vas a poder no hacer cambios y porque tienes la rueda de la fortuna no hay manera de que no cambies cuando viene la rueda de la fortuna es como el destino te está haciendo cambiar esto puede tener un problema que el destino te quiera cambiar tengo el el la carta de locos la carta número 1 con el destino cambiando o sea el cambio está el tema que tú puedes pelearte con ese cambio si mi consejo es que no te pelees con el cambio porque no se va a ir o sea el cambio vino para realizarse te guste o no te guste ser divino no te asustes porque no es malo a ver además de bastos y vas a tener que tomar una decisión con respecto a eso sí o te quedas llorando por algo o por alguien o renaces clarifícame por favor vamos a empezar a desvenuzar ese 3 de espada así clarificamente de espada por favor futuro señores la emperatriz el amor propio amor propio ser divino no lo estoy diciendo yo la emperatriz ese es amor de madre pero ese es amor de madre hacia ti yo pregunté tu energía vas a pasar para sentirte tanto luego si te vas a sacar una carga pesada que ni te cuento para algunos será en lo laboral para algunos será vencer un juicio laboral que tiene que ver con dinero o vencer a alguien que tú vas a vencer pero en ese en ese camino de lucha si de este de alguien que te debe algo que acá salió ya alguien que te da algo si en esa lucha vas a a pasarla mal puede ser que que te quieran humillar puede ser que pero tú pero tú vas a permanecer inmutable vas a permanecer como la emperatriz que eres la emperatriz es una energía de amor de mucho amor hacia ella misma y hacia el otro es como que vas a disculpar al otro si es el caso vas a decir bueno esta persona está todavía en un ritmo de evolución bastante bajo de vibración baja pobrecita esta persona no tiene entendimiento entonces como que vas a a poner una curita en esas lágrimas rápidamente con la energía de la emperatriz si no es eso es una emperatriz una madre una persona que que tú asimilas como como esa energía con que te va a abrazar si te va a estar ahí para levantarte porque es como que el cambio te sacude te sacude pero lamentablemente no va a depender de ti o sea no lo puedes controlar a eso me refiero si reina de pentáculos va a estar a mucha gente a tu alrededor si no te preocupes porque las cosas van a salir muy bien reina de pentáculos habla de ese de esa ganancia económica y financiera que te digo si ese despertar del tercer ojo también como ves siempre que pregunto por el tres de espada me salen personas y eso es muy bueno personas son energías o que llegan a ti o transformas tu energía de lágrimas en una reina de oro imagínate transformarte una reina de oro es una persona que manifiesta cualquier cosa y alcanza con su manifestación con su poder de ser divino vas a crear lo que tú quieras crear en tu vida porque vas a despertarte mucho es como que caes te raspa la rodilla te levantas y enfrentas y ganas ganas la guerra si luego de ganar muchas batallitas pequeñas vas a ganar una guerra monstruosa ahí está ni me preocupo más el carro ser divino vas a conquistar eso que tanto anhelas si es una pareja vamos a preguntar nuevamente el 10 de espada bajo el mazo que es la carta que te quedó acá abajo con el loco el 10 de espadas habla del fin de una mala racha habla de terminar es el 10 se terminó se terminó las lágrimas se terminó sanar karma se terminó el momento de sanar corazones simplemente tú ya estás en otra nueva frecuencia ser divino vas a comprometerte con otras cosas y con esas cosas que te comprometas entre aquí en adelante después del carro y la rueda de la fortuna no vas a poder controlar esto si tú me dices no maca yo no quiero cambio porque no me uno no vas a poder controlar ser divino si te llegó esta lectura esta lectura es de el título sería los cambios inevitables de tu vida ser divino así es muy bien voy a buscar un consejo de qué mejor no de hablar de cambios que de de la ley de extracción vamos a ver qué te dice la ley de extracción me estás diciendo que haga la pregunta aquella pregunta que yo hacía mucho en las lecturas y últimamente no la estoy haciendo de qué debes aprender tú con este contexto vamos a ver prestar atención a las cosas tal y como son crea más cosas tal y como son qué quiere decir esto ser divino si tú siempre haces las cosas de igual manera vas a salir siempre de la misma manera prestar atención a las cosas tal y como son crea más cosas tal y como son o sea el cambio a menudo la gente te llama la atención te dicen enfréntate a los hechos mira las cosas tal y como son pero nosotros te decimos sí si sólo eres capaz de ver las cosas tal y como son entonces en virtud de la ley de adtración vas a crear todavía más de la misma cosa debes llevar tus pensamientos más allá tal y como son de tal como son para crear algo mejor o diferente que te dije yo que tu lectura se llama se llama la lectura de los cambios inevitables de dejar de hacer las cosas tal como siempre las hacías acá va a haber un cambio tan abismal con el mago ahí arriba que vas a superar brutalmente un destino un destino hermoso te espera bello quiero saber que debe aprender mi ser divino de este contexto que debe aprender ocho de pentáculos debes aprender que el esfuerzo siempre es válido que hagas lo que ray de espada debes aprender primero debes aprender el ocho de pentáculos habla de una persona que se esforzó o que se esfuerza mucho debes aprender que luego de un gran esfuerzo viene el cambio y rey de espadas habla de que te van a coronar ser divino aquí ves que hay alguien que te va a coronar que alguien que te va a decir algo muy grande te va a dar un beneficio muy grande y tú vas a tener que aprender mira lo que te voy a decir te va a doler lo que te voy a decir pero quien avisa no traiciona vas a tener que aprender a aceptar aceptar que el otro te aplauda o aceptar el éxito o aceptar que te abracen o aceptar el amor o aceptar esa bendición es como te cuesta mucho con esa raíz de espada es como que te cuesta quizá o a contarle al mundo o te cuesta o te cuesta mostrar tus emociones por eso es el 3 de espadas 7 de espadas si señor te cuesta te cuesta mucho hablar sobre lo que sientes pero tienes la estrella ahí el sueño cumplido de la estrella hace como jaque mate a eso básicamente voy a sacar otra carta pero básicamente aprendes al divino a aceptar o a contarle a las personas que tú quieres contarle lo que tú quieres en tu vida ¿sí? acepta lo que es y ser libre en la mente ¿qué más debe aprender mi ser divino? por favor wow esa carta saltó 5 de copas ay madre mía esta carta es un tirón de orejas al divino aprende a salir de ese estado de a mí no me pasan cosas buenas a mí no me aman es una persona que está muy triste que siempre está en ese estado de tristeza el 5 de copas habla de tristeza emocional sal de ese lugar aprende a vibrar como el mago y lo estás haciendo no vuelvas al 3 de espadas y si vuelves te agarras de la energía del carro que es la conquista a todo dar el carro es una energía de una persona que toma actitud para avanzar da pasos no espera que el destino le traiga sino que se adelanta a los cambios el carro conquista y no hay manera me encanta vamos a ver si hago una síntesis es una lectura interesante es una lectura para hacerte pensar en que habla de cambio no pregunté sobre tu personita especial voy a preguntar ahora vamos a preguntar ahora voy a mezclar para los nuevos les cuento que a veces hago una tipo síntesis es algo que me enseñó Clara del Oriente no había visto nunca que alguien le hiciera es con sus mismas energías es como que es un mensaje que se mezcla y a veces te te clarifica un mensaje que ya te dio o sencillamente aparece un mensaje diferente pero que siempre va a clarificar lo que ya venimos hablando voy a ver si me sale algo de tu persona de interés que creo que al final no hablamos porque era tan profundo tu energía hay una persona me dicen que alguien que quieren hablar acá rueda la fortuna ser divino el cambio es como que tu karma ya está vencido ya está satisfecho reina de pentáculos y diez de espada hay una persona aquí que viene a tu vida que llega a tu vida para traerte una paz renovada wow que viene viene en una conquista impresionante viene con mucho amor esta persona viene con mucho amor adáptalo a tu realidad ¿sí? como tú estás tan cambiado cambiada esta persona que quiere conquistar bueno esta persona básicamente te va si estás solo o sola esta persona te va a hacer una propuesta muy ancestral dirías dirías sí porque la propuesta que tú vas a hacer a ti porque te ve tan cambiado tan cambiada esta persona sabe que va a tener que ir por más esta persona va a tener que ir por más porque si no no te conquista estás muy cambiado o cambiada te va a gustar la propuesta Sardivino mira el 10 de copas de futuro con el papa aquí hay una alianza te va a encantar esa propuesta de esa persona esta persona ha sufrido un montón pero también ha equilibrado su vida aquí el 6 de espectáculos contigo ay Sardivino por amor del Dios poderoso no te me pongas como caprichado encaprichada con esa persona que viene a darte algo es como que te quieren dar algo como que el universo te quiere bendecir y tú ahí le pones como cara de no sé si acepto nuevamente el cambio a la larga vas a aceptar es como que te dije yo el 3 de espada siempre sale para el pasado o sea que estos dolores o estas cuestas negativas a los pocos tiempos meses o días esto queda para atrás eso es interesante vas a tener que contarle a alguien lo que tú quieres ese sueño que tienes tanto de amor o de pareja o ese sueño que quieres comunicar vas a tener que comunicarte con alguien porque o contarle a alguien lo que tú quieres en tu relación o lo que tú esperas en un vínculo o en una relación porque es lo que debes hacer ser divino porque es como que amas mucho o quieres ser amada o amado pero te mantienes como encerrado o encerrada la carta del mago de futuro vas a tener todas las opciones es como que la vida te va a dar un gran como te explico un gran veo un gran panorama así como ay no me sale la palabra esto que usan los gitanos como es ay abanico un gran abanico que se abre así para ti con una persona puede ser si acá hay de espadas y emperatriz veo un abanico que se abre y hay varias oportunidades o decisiones o opciones que te va a dar la vida así pero todas ellas es algo nuevo nada tiene que ver con hacer las cosas como antes las hacías te acuerdas el mensaje que te dieron creo que fue este crear algo mejor y diferente ahora sí namasté que te acuerdas que te acuerdas